Estamos con Aldo Alfonso, autor del único gol de la victoria de La Plata sobre Fomento. Contanos las primeras sensaciones de este triunfo local. Sanciones son palabras inexplicables, porque nosotros vinimos en busca de este, tres puntos, y sabía que no se nos podía escapar. Así que muy contento que se nos haya dado este triunfo, y bueno, para hacerse a toda la gente que nos viene alentada, sábado, sábado. Una jugada en la que se discute si pateaste al arco o fue centro. Pero Pablo Lemus, tu compañero, me dijo que pateaste al arco, que sabe de tus cualidades. ¿Lo confirmás? Confirmado. Sabes que no soy de triar centro, que son todos al arco. ¿Para qué está La Plata en este ascenso? No sé si hablas. Paso a paso de todo. Cada sábado es una final para nosotros para llegar al objetivo. No se habla todavía de ascenso. Cada sábado es una final para nosotros, vamos. Muchas gracias, Aldo. No, de nada.